Mujer Sabes una cosa, sabes una cosa, te amo El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, vete, estás vacía, vete, vete Lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, vete, con tus mentiras, vete Vete, vete, lejos de aquí Vete, 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 v Tu boca lo anhelo con ansias locas, deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de grana Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Pero es como la espuma que brota de rozarte el aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Tú, tú, la mujer especial eres tú, la que yo imaginé eres tú, mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad, ese soy yo, el amante ideal, ese soy yo, el hombre que soñaste, soy yo Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú me necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante